Pero si tira el link, tiene un poco más de posibilidad. Vamos. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si tenemos la bracket también. ¿Cómo va el torneo? Macaco ahí avanzando con su guardia de trabajo. Puro de Cuba. Si, Macaco tuvo otro Cuba. Un clásico ahí, ve. ¿Cuál? Faster contra Sneak. Faster contra Sneak. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ah, todavía no van. Voy a ganar a Franco. ¿Por qué está el loser? Así parece. ¿Quién mandó al loser a Porco? Ah, no, no. ¿Por qué ganó ahorita? Pero vamos a ver. Parece que para el link y para quien querró la administración. Estamos listos para esta... Vamos a ver a administración competir ahorita, gente. Vamos a ver qué tal le va. Apoyan a Hosu y apoyan a Rangers. Parece que... ¿Qué? Snig quedándose en City. Snig quedándose en City. Snig explicando por qué él es mejor y nadie le gana. Snig explicando que administración tiene la culpa. Es cierto, es cierto. Cualquier problema de administración. Cae ahí. Poner... Falla. Pero volviendo a la match. Están... Están... Están escardeando administración ahorita. Uy, pero logra conectar un Packer. Un Ranger. Vamos a ver. Es... Muy buen escar ahí. Casi hace el Bomb Recovery y Hosu, pero no le dio el tiempo a la stage. Cae muy bueno. Lo pillaron a Shield. Hosu haciendo un NEM hacia la Bomba. Logra conectar el Jab. No hace el Grab. Hosu quedó atrás. Vamos a ver si conecta. No hace el Control. Interceptado ahí con la Corona. Vamos a ver qué hace ese Ranger. Administración interceptada por la Bomba. Se ha caído Administración. Se cayó el Server. Logra volver al Stage. Pero está trajando buen daño a Administración. Falla. Hosu el Grab. Hosu está tratando de... De quitarles aquí la Ranger. Y... Le está costando. Le está costando a Hosu. Vamos a ver. Están jugando bien. Logró escapar del Escar de K. Rool. Muy buena, me engañó. Fíjate que K. Rool ya casi no se envira en torneo, fíjate. No. Ya casi no se envira. Fíjate que un personaje es Troll. Ajá, un personaje que vos decís que... Solo... Para saber lo básico. Ya casi la gente ya casi ni lo usa. Es más común Ganon ahora. Pero fíjate que siento que a veces parecen ilusos que K. Rool tiene a veces algunas mecánicas que pueden funcionar. K. Rool tiene frame data de un buen personaje. Pero... Tiene un montón de malas cosas también. Que le hace el parry. Bueno, el counter de hecho. Hacer grab, bueno, Hosu tomando la ventaja. Hosu llevando la ventaja de la primera parte del juego. Lo vio. Lo vio y lo dijo lo que iba a hacer. Noquearon a mi distracion ahorita. Se va a caer el server. En Brahma, mi distracion. Hosu mostrando los... Los esquivos de Dream. Logra conectar el M8P. Ahí viene el Ranger ahí con el Redstripe del Plunderboss. Ahí Hosu intercepta el escape del Ranger con el Optil. Cae, queriendo caer con el Hopper. Tierra. Enterrado, dormido. Podemos saber que K. Rool es de la posada de nuevo. Así es. Y sabemos que puede hacer daño. Bueno, todavía hay una oportunidad para mi distracion. Se está animando el público ahí con los combos de Hosu. Interceptados los proyectiles de Hosu. No lo logran... No lo logran jugar... No logra el plan de Hosu. Bueno, y el Ranger fallo. Tiran la bomba ahí Hosu haciendo su Leftstrap. Hosu no logra escapar a mi distracion. Hay comeback. Hay comeback dicen. Muy buena ahí. Muy buena de Hosu. Snipeado Hosu. Snipeado a mi distracion. Será edgeguard? No hay edgeguard. Interceptado. Directo en la panza. Interceptado a mi distracion. Gana Hosu el primer juego. Bravo a mi distracion. 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 Tenemos que a mi distracion perdió el primer juego. Le están reclamando a mi distracion porque perdió. Ahora si podemos aceptar la oferta de Guayo. Cuanto aceptamos por sorrable sin. Vamos a tener un link contra Yoshi. Ya. Administracion cambio de personaje ahorita. Vamos a ver si el Yoshi lo hace. Bueno va. Bueno va. Bueno va Yoshi ahora. Podemos ver que Ranger es mi Yoshi. Pero. Eh. Vamos a ver como hace Ranger para contraprender toda la habilidad del Link. Que no pudo. Que ruido es mi Yoshi. Vamos a ver si tiene lo necesario este Yoshi. Aunque el Link se le complica un poquito Yoshi. Por ese OP. Bueno ni OP. El salto. Si el salto más que todo. Ignora los proyectiles. Tendría. Sería lógico que un personaje de espada le gane a Yoshi. Pero Link. Aunque es de espada. Es un personaje de combate cerca. Pero están durmiendo a mi distracion ahorita. ¿Será que lo interceptan? Lo han interceptado a mi distracion. Logra caer tranquilo. Quedra con su jab ahí. Edgeguard. Ledgetrap. Lo que sea. Packer logra conectar. Uy. No conectó Locker. Casi mete la cabeza. No gente. Nos van a botar. Nos van a botar el server. Nos van a sacar de la Smash. Los de pierde administración. Bueno. Bueno. Se quedó. Poco a poco. A ranger. Se quedó shieldeando ahí. Con el miedo de que le. Que le interceptaran. Saliendo el escudo. Cae con él. Josu ahí. Buscando el Fer. Para matar a ranger. Buscando ahí los anti-air. Josu. Ambos jugadores tirándose en él. A ver cuál es el primero que pega. Pega a ranger primero. Pregunta League. ¿Quién más ocupa? Uy. Qué buen parry ahí de Josu. Tira la bomba. No conecta. Tira Boomerang. No conecta. Cae a mi distracion ahí. Buen combito ahí. Le dio tiempo para meterle el damoson. Una chance de ser interceptado. A Josu le está dificultando. Lo cual ya lo logró ahorita. Ya lo logró. Ya lo logró. ¿Lo logró? Poco a poco Josu tomando el poder de administración. Interceptado. Veinte hace uplash. ¿Sabes? Es un contrecolpe. No, pues sí. Pero no sabía. Cae ahí. Interceptado con ese upper de Yoshi. Casi logra conectar ese uplash. Pero no hizo el uplash. Es que... Estaba staleado. No te queda Josu. No te queda Josu. No te queda Josu. No te queda Josu. Falla el grab. Y Ranger está cerca de tomar ese segundo stop. Josu buscando ahí el approach de Ranger con ese f-til. Castigado con el down smash. Excelente administración. Administración anda loco. Uy, esa jugada de Josu no me la esperaba. Un uplash out of nowhere. Un uplash para interceptarlo. Y la verdad que a cualquiera le pega eso. Casi interceptado con ese f-til. Ranger poquito a poquito entrando ahí. Podemos ver que se trae un f-mash. Un inundación. Excelente ahí. Makako se queja porque hay dos ceros libres. Makako quejándose porque no avanza el torneo. No puedo con el público, gente. El público está emocionado ahorita viendo esta partida. Se rompía el aire y pues lo sopearon. Bueno, podemos ver que Ranger todavía lleva ventaja con su silencio. Haciendo la pulsiña ahí cayendo con downer. Casi rolea pero... Casi. Conecta a Lobsons ahí. Hossu, Hossu a match point. Queriendo, queriendo dormir la administración. La administración no quiere choukear. La administración no le quiere dar DQ al que pierde ahorita. Bueno, gente. Podemos ver que todavía Ranger lleva la entrada. Pero Hossu... Uy, qué buena es Hossu, qué buena. No se rinde. Bueno, está poniendo las cosas parejas, de hecho. Está emparejando los Hossu ahorita. Está en mala posición Hossu ahorita. Le pueden hacer el extra, pero ahorita Hossu rolea a Ranger captando. Ya van tres veces que rolea y Ranger no castiga. Uy, la Hossu classic. Y no conecta Lobsons, conecta un downer. Nos agarra a la orilla Hossu, no puede ser Hossu. Ranger explicándole a Hossu cómo ganarle. O sea, todavía le gana y le explica cómo le ganó. O sea, qué falta de respeto. Qué falta de respeto, la verdad. O sea, esto es lo que hiciste mal. Aquí tenés que ganar, pues. Si me ganaste hoy DQ, le dice. Uno a uno. Uno a uno. Uno a uno. Qué p***o. Qué p***o. Bravo, administración aquí. Atrasando el torneo de administración porque no quiere ganar rápido. Unenco. Tenemos que ver mamoya en uno de los setups. El fin de Deporking. Será que Hossu pone en la parimitra? Creemos. No, creí que iba a poner la parimitra pero parece ser que va a quedar con el viejo confiable, Link. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? No sé man, ahí es super subjetivo man. ¿Guilt es más difícil? No para nada, está loco man. No, Street es más difícil. Eso sí, Street. Bueno, el primo confirma que Street 6 es más difícil. Es cierto. Uy, la hacen Edge garajoso, un fire administración. Bueno, podemos ver que administración lleva la ventaja. Es cierto, alguien me puede decir quién es Wilfredo Ramos. Tiene administración con un backer, intercepta con el nerf. Uy, que muy buena. Bravo administración. No hay un DQ ahí, perro. No soy administración yo, perro. La verdad es que había, había dos DQ. Ya, ya pasaron. Tiene ahí Hosu complicándose ahorita, no tekea Hosu. No hay un DQ en el control de Hosu. Ahí Hosu ahí siendo off-VR shield suficiente para sacar a Rangers de la stage. Lo vitió por ese air-2, se fue para la orilla Ranger. Muy buen Street ahí. Pues tepea, no lo le slipeó. Tira la bomba. No. Era nerf, era nerf. Pero bueno, le contra. Un off-slash. Un off-slash. Hay gente apoyando a Hosu, que cree que puede ganar. A ver si... Podría ganar, podría ganar. Off-VR shield no lo hace. Muy venoso ahí de Hosu. Castiga el Fer de Yoshi. A ver, están bien neutral los dos. Y vuelta lo mismo. Qué buena ahí de Hosu. Está entrando en la zona Hosu. Tienen momentum. Tienen momentum Hosu. Se está emocionando el público. Va a destronar administración. Lo va a sacar. Uy, qué buena. Qué buen off-slash de Hosu. Tenemos al Rey aquí con nosotros. Qué nueva administración. Tenemos aquí el reemplazo de administración, ya que administración está jugando. Vamos a ver, Ranger está en una cifra. Tiene una posición bien apretada. Pero vamos a ver cómo responde Hosu. Será el otro? El otro no es suficiente aún. Uy, la Hosuña ahí, ve. La Hosuña quiere hacer el control. Me se emociona. No, esa estuvo buena. Esa estuvo buena, loco. Yo sí me jaja el pie con esa jugada. Uy, queriendo hacerle ampier ahí. Uy, vamos a ver. Uy, pateó la pelota, pero como no es Messi. Falló el loco, tío. Buscando ahí Hosu. Buscando cómo matar a Ranger ahorita. Se le va a escapar este stock a Hosu. Tiene que matarlo a otro. Será? Lo han matado. Bravo. La gente vuelve loca. Última stock de parte de administración. Bravo administración. Bueno, todavía está para que Ranger pueda poner las dos parejas. Pero depende de cómo. Uy, buen conector. Ya te la voy a cambiar. Espera. Ay, a los match. Está ahí Hosu. 157 en Hosu. 31 en Ranger. Buscando ahí. Ranger en backer. Todavía se puede. Pusieron las dos parejas. Ranger con 31 de daño. A ver cómo concede a Hosu. Hosu conecta el match. Hosu durmiendo a meditación. Porcentaje mágico se lo quita 88%. Hosu 0%. Será que es JB? JB no creo. Se le está complicando a Ranger entrar. Cae la bomba, no la detona. Y tenemos DI dentro. Hay DI. Tiene DI de administración. Le ha pegado un huevo. Se fue el JB. Administración. 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 Durmieron administración. Los noquearon. Hosu celebra. Hosu celebra el gane. Administración se queja. Se está quejando administración porque perdió. Se va para Luzer el admin. Pero no el Atma.